Finalizamos este miércoles con nuestro pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del jueves. Cielo entre ligero y parcialmente nublado se espera en el norte del país, donde algunas lluvias son posibles en la Sierra Nevada, Magdalena y el sur de Bolívar. El archipiélago de San Andrés y Providencia promete una noche parcialmente nublada y con posibles chubascos en las islas. Seguimos con el Pacífico, donde se estiman lluvias ligeras en el oriente y sur de Chocó y en zonas dispersas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las lluvias más importantes de los Andes se concentrarían en las montañas de Antioquia, sur de Cundinamarca, occidente de Tolima, oriente de Santander y del eje cafetero y en sectores del macizo colombiano. Pocos cambios se advierten en la noche llanera, donde persistirán el tiempo seco y la nubosidad entre ligera y parcial. Las precipitaciones de la Amazonía serían moderadas y se advierten en el oriente del departamento de Amazonas y en zonas de pie de monte. Finalmente, aunque en la capital se mantiene el cielo parcialmente nublado, los pronósticos anuncian condiciones secas predominantes en el área. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Se mantiene la alerta roja por niveles altos en el río Magdalena, a la altura del municipio de El Banco. Se recomienda atención a las inundaciones en los centros poblados del Real del Obispo, Pedraza, El Guamo, San Juan de Pomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar. Alerta roja por probables incendios en Casanare, Meta, Cesar, La Guajira, Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Los Santanderes, Magdalena y Bichada. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Nariño y Cauca. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.